Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Esa fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Esa fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie, se anda con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fueras No hay otra mujer como tú en la esfera